Precios aproximados. Pues tenemos aquí el perfume más barato, mis laden, ¿cuánto está? 31 pesos ese individual. Desde 31 pesos. Son mascarillas que ya vienen con nuestra marca, que es CQ Cosmetics. Ok. Hay unos que están a partir de 41 pesos. Ah, súper bien. Miren, también hay piñas, hay diferentes frutas. Parte de arriba trae cuchara y tenedor. Y son modelos que en verdad yo no he visto. 189 pesos la docena, pero en serio que cuando vengan se van a dar cuenta de la calidad. También trae el par de aretes. Ahorita para el Día de las Madres eso está súper bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay y el día de hoy nos encontramos en Chanking. Les llegaron muchas opciones nuevas. Los precios son muy bajos porque recuerden que ellos son importadores directos y tienen productos a precio de contenedor. Si quieren conocer más a detalle los invitamos a que se queden hasta el final. Les recuerdo que todos los días tenemos videos nuevos y los invitamos a que se suscriban yendo al botón rojo de ahí abajo que dice suscribirse, le dan clic y listo. Ya van a estar suscritos. Es gratis y como les menciono, diario tenemos videos nuevos. Ahora sí, vamos a comenzar. Va a ser el favor de acompañarnos. Víctor, hola, ¿cómo estás, Víctor? Hola, Nay, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Siempre un gusto saludarlos, ¿no? Igualmente, muchas gracias. Y bueno, hoy tenemos noticias sobre Chanking, sobre sus métodos de venta que tienen, que recuerden que manejan preventas, ¿verdad? Es correcto. Pero antes de comenzar con eso, queremos mencionarles la información, pues, más sobresaliente, como es la dirección por las personitas que quieren venir directamente, pues, a oficinas, pues, puedan hacerlo sin ningún problema. Es correcto. Estamos ubicados en Fraiser Bano 42 en el piso 12 entre Eje Central y Bolívar, a unas cuadras de lo que viene siendo el Metro Isabela Católica o Salto del Agua. Ok. ¿En qué horario pueden visitarlos? De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos es muy importante que sepan que de dos a tres no hay servicio porque a esa hora no hay montacargas. Ah, muy bien. Entonces, a esa hora la agarramos para comer. De dos a tres, sin servicio, ya todo. Todo lo demás normal. Normal. Y ahorita nos van a explicar sobre la forma de venta. Personas que ya tienen tiempo siguiéndonos en el canal, pues, seguramente ya saben que en Chanking se especializan por las preventas, ¿verdad? Es correcto. Y hoy, ¿qué nos vas a contar, Víctor? Pues, igual, seguimos con el tema de las preventas. La verdad es que cada vez lo hacemos mejor. Por ejemplo, todas las de abril ya llegaron. Ajá. Y de mayo ya llegó el contenedor no de mayo. Para mayo esperamos uno, dos, tres, cuatro contenedores. Ya llegó el primero y esperamos que el último llegue a más tardar el día veinte. Manejamos la misma dinámica. Antes de que llegue a puerto, es un cinco por ciento menos, ¿no? Ajá. Ya una vez que llega a puerto, subió un cinco por ciento más. Ah, muy bien. Entonces, ahorita ya están llegando con anticipación. Como nos dices, lo de mayo ya está llegando ahorita desde abril. Sí, ya está llegando desde abril. Digamos que ya pudimos ganarle como veinte días al mes. Ah, súper bien. Para también las personitas que se dediquen a las ventas, pues, todo ya lo tengan anticipado. Recuérdanos cómo podemos hacer para participar en las preventas. ¿Cuál es el método? Pues, Nainos nos apoyará dejando los links. Los links. De la página, se meten ahí. Ya sea que venga el link de la página o el link del WhatsApp, ¿no? Que en ese WhatsApp ustedes mandan un mensaje y les aparecen los catálogos. Ya hay más catálogos y también ya hay mercancía disponible, como ya lo han visto antes. Sí. Y como lo van a poder ver ahorita. Está súper lleno. Entonces, ya tenemos mercancía de tienda, aparece mercancía de tienda, aparece mercancía disponible y aparece preventa. Entonces, lo que tenemos en tienda es lo que tenemos exhibido. ¿Qué es todo esto? Que es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos como mercancía disponible es mercancía que tal vez no tenemos exhibida, pero que está en el catálogo y que ya está disponible. Y lo que aparece como preventa, pues, es lo que está por llegar. Ahorita tenemos, como te comento, es uno, dos, tres contadores de mayo y ya está el primero de junio. Ya todos los catálogos ya están. Ya están cargados. En el enlace en WhatsApp. Es correcto. Ok, se los vamos a estar dejando. ¿Qué podemos encontrar en estos catálogos, Víctor? Pues, metimos lo que es, viene sombrilla, viene papelería, viene obviamente siempre hogar. Hogar es una línea que hemos descubierto que se vende bastante bien. Le gusta mucho. Perfumería. La perfumería se está vendiendo muy, muy bien, se la recomendamos. Hay un apartado, de hecho, en el catálogo que dice perfumería y también perfumería en el apartado para mamá, ¿no? Ah, súper emparado. El 10 de mayo. De hecho, hay una promoción que es una promoción de arriba de 10 mil pesos es el 5%, arriba de 50 mil pesos es el 10%. Ah, súper. Y, por ejemplo, si yo quiero participar en la preventa, ¿qué necesito tener o qué necesito hacer? La dinámica sigue siendo la misma. Para preventa manejamos tres cajas, pero de lo que sea. Y también lo puedes acompletar con mercancía que ya tenemos aquí, ¿no? Entienda ya. Esta dinámica nos ha funcionado mucho, nos ha permitido llegar a más lados. A partir de 5 mil pesos pueden armar su caja máster. Puedes llevar mil de esto, mil de esto, mil de skin care, mil de bisutería y armas tu caja. Súper. Recuerden que es una preventa porque precisamente ustedes checan los catálogos, le dicen a Víctor o a la persona que los atienda vía WhatsApp, estoy interesado en este producto, este producto y de cada uno deberán de comprar mínimo una caja máster. Es correcto. Hasta completar por lo menos tres cajas máster, ¿verdad? Tres cajas máster. ¿Necesitamos membresía o algo más? Sí, bueno, la gente que ya tiene membresía es la misma dinámica, es una caja máster con su membresía. Necesitas tu membresía si es que tú quieres comprar a partir de una caja máster. Ahora, comprar a partir de tres cajas máster, puedes comprar sin membresía. La membresía tiene un costo de 199 pesos y la membresía te ayuda para que tengas otro tipo de descuentos. Por ejemplo, ahorita tenemos un descuento que es únicamente para los clientes que ya compraron con nosotros, ¿ok? Este, este es, por ejemplo, trajimos mascarillas. Sí. Las mascarillas a partir de diez cajas, la mascarilla queda en 1.50. ¿A partir de diez cajas? Diez cajas, ¿ok? Y pues son mascarillas que en el mercado, en el mercado de nosotros, ¿no? Las encuentras más o menos como entre tres y cinco pesos en el mercado de nosotros, ¿no? Sí, mayorita. Obviamente ya metiéndote a, ¿cómo se puede decir? Menudeo y plazas. Bueno, diez, quince pesos la pieza. Mucho más. ¿Ok? Este, ¿qué otra cosa teníamos? Teníamos la promoción de perfumería, de perfumería para el 10 de mayo. Es una promoción a partir de diez mil pesos es el cinco por ciento de descuento y a partir de cincuenta mil pesos es el diez por ciento de descuento. Esta promoción aplica únicamente para el 10 de mayo. Una vez que termine el 10 de mayo también termina la promoción. Y tenemos un topper, un termo, ¿no? ¿Verdad, Isra? Bueno, hay un termo, ¿te acuerdas el famoso termo digital, el primero? Ah, ok. Tenemos una. El ISO. El ISO. Tenemos una promoción de a partir de diez cajas queda en treinta y cuatro cincuenta. Súper bien, porque normalmente mayoristas están unos cincuenta y ocho pesos. Perdón, seis cajas, porque son seis colores. Ah, ok. Entonces, para que sea mixto. Una caja de cada color. Una caja de cada color. Son treinta y cuatro cincuenta a partir de seis cajas. Súper bien, y pues recuerden, si quieren participar entonces en la preventa, hay que ir a los enlaces que les vamos a dejar en cajita de descripción, ven los productos, los eligen, tienen membresía desde una caja máster, no tienen membresía, a partir de tres cajas máster, hacen su pago, ya una vez que se ponen en contacto, les explican pues el proceso para que ustedes paguen, por eso es preventa, hay que pagar antes de que llegue la mercancía. Una vez que la tienen aquí en Changking, pueden venir a recogerla, ellos les avisan, o pueden enviárselas hasta su domicilio, ¿verdad? Hasta el domicilio. La guía cuesta doscientos veinticinco pesos, de cero a setenta kilos. Es muy importante también que sepan que, por ejemplo, no sé si podamos enfocar, esta es una caja máster, ¿ok? Hay cajas máster más pequeñas, las de mascarilla son cajas máster pequeñas, pero no podemos cuando es caja cerrada, juntar dos o tres y hacer una caja, porque hay gente que me ha dicho, oye Víctor, es que las cajas pesan nueve kilos, y tú me dijiste que setenta, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que cuando las cajas son muy pesadas, nos hemos dado cuenta que en paquetería, como les cuesta trabajo, las avientan. Las avientan. Y o se rompen, o se daña el producto, y sobre todo cuando se rompen, una vez que una caja se rompe y queda poquito producto por fuera, empiezan, digo, se empieza a desaparecer el producto, entonces por eso no podemos, no podemos juntarles dos o tres cajas en una sola guía. Ok, también para que lo tomen en cuenta, y entonces la caja se va a ir como llega originalmente, se podría decir. Es correcto. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra noticia? ¿Algo nuevo que nos quieras contar, Víctor? ¿Curso? No, ahorita no. Ahorita lo dejamos en stand-by porque tenemos mucho trabajo, ¿no? Esperemos tal vez poder retomar en junio. En lo que sí le estamos dando ya muy duro es al tema de la importación. Ya le agarramos muy bien. Hemos hecho importación de acero, hemos hecho importación de textil, hemos hecho importación de cosas para fiesta, globos, platos, todo esto, y ya lo hacemos un poquito más profesional. Lo hacemos a través de algunas plataformas, les enseñamos cómo hacerlo, y les cotizamos el metro cúbico. El metro cúbico anda alrededor de entre los 13 mil, los 14 mil pesos, depende del producto que sea. Puede ser hasta un poquito menos, pero ya lo podemos hacer. Depende de que el proveedor con el que contactemos te venda al mínimo. Por ejemplo, la última importación que hice fue una importación de bien poquito, fueron como 38 mil pesos de unos platos que parecen como de porcelana, pero no son de plástico. Como para fiesta. Melanina, melanina, algo así. Están muy padres, muy bonitos, y el cliente se gastó únicamente como 30 mil pesos de producto más la importación. En total fueron como 42 mil 900 pesos. Ok, muy buen precio para la cantidad. Y se trajo 11 cajas. Súper bien. También, eso es otro punto, ¿no? Que si hay algo en el catálogo, o más bien, si no hay algo en el catálogo que les interese, se les puede hacer como que su importación de forma ya más especializada, ¿verdad? Sí, lo podemos checar. Aquí dependemos de que el fabricante nos dé los montos mínimos y que nos alcance. Hay fabricantes que te manejan montos mínimos de una, dos, tres cajas. Hay fabricantes que manejan cantidades más altas. Entonces, ahí dependemos del fabricante. Este servicio de intermediación tiene un costo, pero eso ya lo checamos dependiendo, obviamente, del producto. Ah, muy bien, para que lo puedan consultar de forma directa, ya sea con Víctor, a los números que les vamos a estar dejando en pantalla. ¿Eso sería todo, Víctor? De momento yo creo que sí. Bueno, y bueno, vamos a aprovechar que aquí está Víctor y miren, de este lado, algo que les llegó pues es perfumería. Les vamos a hacer nada más así, un paneo. Y menciónanos, Víctor, por favor, precios aproximados. Pues tenemos aquí el perfume más barato, Misra, ¿en cuánto está? Treinta y un pesos ese individual. Desde treinta y un pesos. Ok. Hay dama y caballero. Y el más caro, por ejemplo. También, este, igual aprovecho para presentarles a un muchachón que anda trabajando con nosotros porque luego mandan mensajes y trabaja aquí. Ok, para que lo ubique. Él es Isla, ¿no? Por ahí también tiene un videíto. Entonces, si los atiende él también, también es parte del equipo. Muchas gracias para que los ubiquen y pues si no está Víctor o no está Sue, también hay más personas que los pueden ayudar aquí en sus compras. De hecho, ahorita estábamos viendo que estaban atendiendo, estaban asesorando a personitas y los ayudan pues también para qué funcionan los productos, cuál se está vendiendo más, etcétera. Y bueno, ya nos mencionaron un poquito de los precios. ¿Qué más nos quieres mostrar, Víctor, de lo que les ha llegado últimamente? Llegó mascarilla, llegó muchísima mascarilla, llegó todo un contenedor de mascarillas. Esta es, esta sería de las mascarillas que entran en la promoción. Son mascarillas que ya vienen con nuestra marca que es CQ Cosmetics. Ok. Entonces, realmente nos encargamos que cumplan con su función, no que nada más diría Sue, que nomás te enfríen la cara. Ok. Sino que realmente cumplan con lo que es. Cumplan con lo que están prometiendo y todo viene ya totalmente en español para que también sepan qué se están poniendo y cómo lo deben de usar. Por acá también tienen artículos de limpieza para el hogar. Estos, por ejemplo, Víctor, más o menos en cuánto están, ¿sabes? Esa mercancía acaba de llegar. O sea, se tiene que ir armando. Ah, ok. Miren, hay en rosa, verde, gris, en diferentes colores, ¿para qué? Pues también se lleven surtidos. Hay de precios de 20, de 24, de 29. Desde 20, 24 y 29 pesos. Hay diferentes, miren, aquí está esta opción como muy kawaii. Tienen aquí con su manguito, igual aquí tienen el cepillo ya como tal. Tienen este que viene con diferentes diseños de paraguas, nubes, diferentes modelos. Está justamente, es desde, tenemos desde 37 pesos. Ajá. La caja máster cuesta 2,664. Ajá. La cantidad de piezas que traiga la caja máster también va a ser. 72. Dependiendo del producto. En ese caso los cepillos son 72 piezas. Por acá estos lunchbox, Víctor, ¿en cuántos están? ¿Sabemos? Pues mira, vamos a ver. Estos están. Miren, en lo que vamos abriendo uno, para que vean cómo viene por dentro. Hay unos que están a partir de 41 pesos. Ah, súper bien. Miren, ay, este es de acero inoxidable, para que no conserve aromas, sabores y todo. Es que hay de varios precios, hay de 31, de 36, de 44. Va a depender del modelo. Va a depender del modelo. Miren, aquí trae cuchara, tenedor y parillos chinos. Este 90 porque viene más este. Este sería este especializado por el acero inoxidable. Miren, hay en rosita, hay en verde y en azul. Tienen este por aquí, que viene con una zanahoria. De este sabemos cuánto cuesta. Este también creo que viene con acero inoxidable. De cualquier forma, recuerden que los enlaces al catálogo se los vamos a estar dejando. Ahorita nada más para que se den una idea de los precios que manejan en Chankin. Recuerden que todos estos precios son de importación y es de caja más. 90 pesos, igual, de acero inoxidable. Uno que tengas más económico, Isra, alguno que no sea de acero inoxidable, es en 35 pesitos. Miren, hay también de diferentes colores y lo mismo, también incluyen sus cubiertos, ¿verdad? Me parece. Sí, ¿verdad? Otro que tengas. Los de pollito. Ah, miren. Estos también los buscan muchísimo. Y ahorita que ya se viene el nuevo ciclo escolar, igual, lo van a estar pidiendo mucho. Estos en cuánto están? Miren, trae cuchara, tenedor, viene con compartimentos para que puedan ponerle tal vez la carne al niño, su ensalada y algún postre. Ahorita nos mencionan el precio en lo que les seguimos mostrando. Tienen los de fresita. Ahí están también. Los de fresa, 35. También hay piñas, hay diferentes frutas. Igual, estos son totalmente de plástico. Miren, aquí está la rebanada de sandía. Miren, también trae cuchara y tenedor. Y de todo tienen la muestra para que ustedes pues lo chequen, vean si a sus clientes les puede gustar y pues ya se lleven algo más. Los precios que puedan aparecer, por ejemplo, en esta parte de los anaqueles no es el que corresponde. Ah, para que no se asusten. Lo que pasa es que luego el producto se desplaza tan rápido que no da tiempo luego de etiquetar. Ah, miren este. En 61 viene con diferentes compartimentos también. Aquí en la parte de arriba trae cuchara y tenedor. Este tiene una capacidad de un litro. Acá viene un espacio. Acá trae otro. Y el de la parte de abajo es el que viene más profundo y cada uno trae su tapita como pueden ver. También cada modelo en diferentes colores. Para que vean pues un poquito. Y esto ya lo tienes ahorita de venta directa, ¿verdad? Esto ya todo está disponible para que te lo puedas llevar. Para que vengan y puedan elegir. Miren, este otro modelo de búho. Este es como para los más pequeñitos. miren. Ahí en rosa, en azul, en verde también. Vean este kit que viene con la lonchera de plástico, su vaso y también su lunchbox. Está súper bien. Este en 45 y hay rosa. ¿Cuánto, perdón? 35. Ah, el de aquí 35, el que les habíamos mostrado antes. Y la loncherita de búho la tienen en azul, en rosa y en color verde. Ahí para que vean un poquito. Y vámonos de el otro lado, que también les llegaron artículos como de limpieza, ¿verdad? Sí, llegaron los ganchos. Miren, recogedores, por aquí tienen, las pinzas, estos kits súper bonitos y muy distinto. Víctor nos había prometido que iban a llegar cosas que no estaban en el centro de la Ciudad de México. Por ejemplo, estos están en 12 pesos, ¿no? Súper accesibles. Limpiador de ventana. Y estos, por ejemplo, aquí, Víctor, ¿me puedo llevar a partir de cuántas piezas? Te puedes llevar a partir de una pieza. Recuerda que aquí manejamos la dinámica de que a partir de 5 mil pesos tú puedes hacer lo que es tu caja máster. Ok, o sea, yo me llevo 5 mil pesos de mercancía surtida y ya armo mi caja máster a mi gusto. Es correcto. Y ya me llevo precio de... ¿Te llevas precio de importación? De importación. Ok, miren. Bien. ¿Para eso necesito la membresía, Víctor, o no? Este, sí, para comprar sí necesitas tu membresía, pero tu membresía tiene un costo de 199 pesos. O sea que sí nos comienes muchísimo. Esos que tienes ahí los tenemos a partir de 18 pesos la pieza. A ver, también están muy bien para poder secar la ropa, ya sea interior, calcetas. El quitapelusa también llegó. Este modelo o esta opción en color blanco. Es el mismo, nada más cambiar el color. Tenemos desde 23 pesos. Desde 23 pesitos. Aquí tienen más recipientes, que son como unas tacitas medidoras. Tienen también el tendedero, el carrusel, pero ahora en acero, en metal. Esto para el hogar. Aquí seguimos con más lunchbox. Ese está en 163 pesos. ¿Este, Víctor? Miren, ahí está, 163. Por acá tienen... ¿Este kit, Víctor, sabes en cuánto está? El de cuchillos. Pero ese ya es... Ya quedan poquitas piezas. Ese ya quedan poquitas piezas. Esa fue la vez pasada. Cubiertos, vean, esos están lindos. Tres cuchara, tenedor y su estuche, para que puedan llevar en su bolsa. Diez pesos. A todos lados. En diez pesitos. Aquí sí está bien el precio. Diez pesos. Hay termos. Estos ya se los mostramos en otro video. Estos también son nuevos. Estos acaban de llegar. Que son los entrenadores para los bebés. Miren, entre en su popote. Y hay de diferentes colores. Estos también vi que estaban como en cuarenta y algo. Cuarenta y dos, si no mal recuerdo. Miren, ahí están. O para niños de preescolar. Este modelo que ya viene con popote, también en diferentes colores. Y estos básicamente están en esos precios, ¿no? Entre cuarenta y tantos, sesenta y tantos, ya. Precio de importación. Esto es igual. El más barato que tenemos es de treinta y cuatro pesos. Accesorios para el cabello también les llegaron varios modelos. Y además, vean. Y son modelos que, en verdad, yo no he visto en otras tiendas aquí en el centro de la Ciudad de México. Son unos pastel. Tienen con flores. Que ahorita, pues, por la temporada. Es crunches. De esta sí está por aquí el precio. Ciento ochenta y nueve pesos la docena. Pero, en serio, que cuando vengan se van a dar cuenta de la calidad. Todo esto trae la etiqueta que dice que está hecho a mano. Vean estas pinzas. Igual, el moño que traen. Y como les menciono, todos traen la leyenda de que están hechos a mano. Estas diademas también están muy bonitas. Tienen estos accesorios que son más kawaii para las niñas, las jovencitas. Estas, miren. Estas diademas que son de vinipiel. También están súper padres. Ahí está. La docena viene surtida. De este lado tienen algunos modelos de perlas. Igual con aplicación de moños. Algunas otras scrunchies con perlas más sutiles. Este modelo también de scrunchie está muy bonito. Por aquí. No quiero sacar nada porque todo está acomodado. Y si lo saco siento que se me vaya a caer. Tienen estos kits que vienen igual. Con diferentes aplicaciones. La docena viene surtida en cuanto a los colores. Ahí se alcanza a ver un poquito. Aquí abajo tienen otros modelos. Y por acá tienen bisutería. ¿Esto cómo viene, Víctor? ¿Por docena también? Sí, todo lo que es bisutería también viene por docena. ¿Del mismo modelo? Del mismo modelo. Hay aretes, tienen gargantillas. Aretes, gargantillas. Este que viene el dije. Viene la cadena. Y también trae el par de aretes. Ahorita para el día de las madres. Eso está súper bien. Y ese modelo que les habíamos mostrado por acá de aretes. Está en 192. Por acá tienen estos que trae el paquetito. Varios pares. Está en 240. Miren, cada cartoncito trae cuatro pares. Y trae 12 paquetitos. Espero sí me haya dado a entender. Vean este. Son los multipar. En 240. Hay arracadas con mariposas. Este modelo no tiene precio. Tienen por aquí. Ah, ese está en 240. Ahí para que vean un poquito de lo mucho. ¿Esto también, Víctor? ¿Les llegó o eso ya? No, esto nada más era como la muestra para que viéramos la calidad que se iba a manejar. De los productos. Sí, está muy bonito. Bisutería, acero inoxidable o algún material en específico. Sí, es chapa de rodio. Ok. Y también tienen estos kits de tenedores que vienen marmoleados. En la parte del manguito y de acero en la parte, ya el tenedor como tal. Y están en 20, ¿nos dijiste, Víctor? 20 pesos. 20 pesos con 6 piezas cada kit. Y bueno, ¿cuándo? ¿Ahorita les va a estar llegando? ¿Cada semana nos habías mencionado, Víctor? Pues ahorita están llegando los contadores prácticamente uno por semana. Ok. Miren, de hecho, aquí tienen pues mucha mercancía todavía. Algunos productos, como nos dijo Víctor, pues no están exhibidos todavía. Ahorita es por el espacio. Ya estamos nosotros por sacar esto para hacer más grande el showroom. Ah, ok. Porque como tenemos más mercancía, pues cada vez nos... Necesitan más espacio. Necesitamos más espacio. Sí, miren, y por ahí se alcanza a ver que hay maquillaje, tienen también producto de body mist. ¿Algo más, Víctor, que desees agregar? Este... El peluche igual se sigue vendiendo mucho. La calidad es muy buena. Ahí tienen algunas muestras, de hecho. Tenemos desde 77 pesos. Hay unos que son un poquito más grandes, ¿no? Igual el precio va cambiando. Pero la calidad es muy, muy buena. ¿Y esto cómo entraría? Igual si quiero comprar, como nos decía, 5 mil pesos. Entra también. Entra, por ejemplo, entra. Por ejemplo, este está de 75 pesos, que son como las piezas más chicas, ¿no? Y está como que de unos 25 centímetros, ¿no? Sí, sí está grande. Ajá. Ahí está, miren. Y, bueno, de los más grandes, pues, más o menos, este está en 253. Que es que como unos 70 centímetros. Yo creo, Nay. Sí, está bastante grandecito. Sí, está padre. Está muy bonito. Por acá tienen algunos otros que son, pues, medianos, diferentes personajes. Hello Kitty, que ahorita ya saben que está súper de moda este personaje de Sanrio. Y, pues, ahorita se está vendiendo mucho. Doremon también. Llegaron también masajeadores. Entonces, estos son mecánicos. No utilizan pila ni nada. El primero que estamos viendo es para el área del rostro. Y tiene un costo de 15 pesos la pieza. Ese ya es el precio directo de importación. Les recuerdo que el precio de importación es en la compra mínima de 5,000 pesos. Pueden ser diferentes productos. O a partir de tres cajas máster, si no tienen membresía. Puede ser de diferentes productos también. O de una caja máster, si cuentan con membresía. Y aquí tienen otro masajeador, pero este ya es para todo el cuerpo. Tiene un costo de 50 pesos. Vienen con su manual que nos especifica para qué áreas del cuerpo es y cómo se puede utilizar. Y es una especie de arañita en 50 pesos. Me parece que eso sería todo, ¿verdad, Víctor? Así es. Recuerden que toda la información la vamos a estar dejando en cajita de descripción. Por si tienen alguna duda, puedan mandar mensajito directamente. Y con mucho gusto les van a ayudar aquí en Chanking a resolver todas sus preguntas. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Víctor. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Y pues, bueno, ojalá que el video les haya gustado, les haya servido. Vengan a darse una vuelta. Vengan a conocer la sala de exhibición. Toda la mercancía que tienen. Y pues, bueno, nos despedimos. Gracias. Hasta luego. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!